hola amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo de este su canal mi nombre es Amber y en esta ocasión voy a realizar un vídeo muy muy cortito pero muy útil les voy a explicar cómo unir dos hebras de estambre como pueden ver el nudo queda bastante bastante escondido lo que estamos buscando es que casi no se note si ustedes utilizan estambre del mismo color se va a notar menos y como ven está bastante bastante fuerte para realizar el nudo voy a utilizar estambre de diferente color para que se pueda apreciar bien el procedimiento lo que voy a hacer es formar una especie de cruz así y voy a poner mi dedo aquí para sostener bien el estambre y que no se me esté moviendo lo que voy a hacer es tomar el estambre verde y pasarlo por debajo y luego por encima del morado y lo mismo del otro lado pero de manera contraria y esto es lo que se tiene que ver luego hacemos otra cruz y pasamos el estambre morado igual por debajo y luego por encima y lo que tiene que quedar es esto eso es lo que ustedes tienen que ver y van a ir jalando procuren jalar las cuatro hebras al mismo tiempo y aplicar fuerza para asegurarse de que quede bien bien apretado y ya que estén seguros de que está súper súper bien apretado el nudo simplemente les queda cortar los sobrantes corten al ras lo más que puedan para que el nudo quede lo más invisible que sea posible y realmente es todo es un nudo muy sencillo a mi parecer una vez que le agarren la onda y lo practiquen van a poder replicarlo en todos sus tejidos espero que este vídeo haya sido de su agrado y si es así suscríbanse activen la campanita y compartan en sus redes recuerden yo soy amber los aprecio muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo cuídense siempre chao